Vale. Entonces, lo metes en el postre y del resto me encargo yo. Tú confía en mí. Gracias. ¿Qué? ¿Has pedido algo más? Sí. El postre. ¿Te pasa algo? No, no. Nada. Mira, ya viene. Muchas gracias. Gracias. Tenía unas ganas de participar del vuelve. Tiene una pinta. Bueno, no cuesta. Tiene un tiempo. ¿Me pasa? No, no, no. Nada, nada. Sí quiero. Sí, 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 sí quiero. Es que pensé que no me lo dirías nunca. No me hagas eso nunca jamás que me da algo. Es que te dejo inmediatamente. No, no, no. No se me ocurriría jamás. Por no hacer nunca algo así. Por favor. Friki. Mira, ¿estas cosas aún se llegan? Sí, cariño, sí. Fíjate. No sabía.